¿Qué es el liderazgo? Gran parte del liderazgo se fundamenta en la empatía. En momentos de incertidumbre, es indispensable ponernos en los zapatos de los colaboradores y al mismo tiempo transmitirles seguridad y confianza, fomentando el trabajo en equipo, el espíritu solidario, porque estamos convencidos que de las crisis surgen grandes oportunidades. Si como colombianos olvidamos las pequeñas diferencias que nos separan y recordamos los lazos de hermandad que nos unen, superamos este desafío más fortalecidos que nunca. Pueden tener la tranquilidad que somos muchas las empresas que, como EFECTIC, estamos trabajando arduamente para garantizar la prosperidad del país. El hombre en busca del sentido de Víctor Kran, un reflejo de la interés a el hombre y cómo las situaciones difíciles sacan el mejor potencial de nosotros mismos.